¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? ¡Ay! Con la pierna. ¡Ay! Con la pierna. Pues sí. ¿Quieren gusanar las milpas? Ajá. No, la verdad. ¿Quiénes motos la tienen? ¿Quiénes para los motos? Ajá. ¿Varias veces? ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad fea. ¿Qué verdad? ¿Ah? Lo quiero. Bueno, la parte sí. ¿Pas teniendo para el lado? Sí, con la flaga. No, yo puedo ir a la milpa, dale. Yo puedo ir con la carro a ayudarle, dale. Ajá. ¿Qué veneno quieren para ahí? Se pueden matar gusanos. Ajá. ¿Puedo quedar? Sí, ya quieren. ¿Yo puedo ir? No, ve, eso ya nunca lo voy a decir. No, ve. Yo dije que digo que... No, no, no. Yo puedo ir con la carro a ayudarle. ¿Usted no va a agarrar una en serio? No, yo no. No, no. No, bien. ¿Aquí él agarra en serio? ¡Ja, ja! ¿Y no estás diciendo qué? ¿Faltas así, Caro? Ajá, sí, pero me agarras a mí. A ver si no va. Pues sí. No, me cargo. No, no, no. Pueden encontrar el conflicto. Como que ahí ponga la mano. No, no, no. Usted, me sé, ¿qué pasa? ¿Qué le traemos, ya? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. No, cuéntenos. No, es que están ahí, porque usted le cuate. ¿Y qué traes, ho, qué ha hecho bien aquí? No, no, no. A mí también. Sí, ajá, cuános que ni cuentan me la. Ya. Pagaya, ay. Claro, ¿por qué se puede decir, pues siempre han malucho palante? Ay, qué es lo que andan afectando. es lógica mire yo cuando me gustaba con esta mujer yo te lo decí pero los dos te gustaban claro deja de mentir si anda? no nosotros no vamos a mirar ah no no va a mirar yo sé claro y porque buenas tardes buenas tardes pase adelante José ya está por aquí está no vayan pues José paseando ah que bueno hay que salir a caminar un rato hay que estar practicando aquí estamos bueno pues no la cuestión está que están haciendo caricia pues yo les digo que si se gustan pues por qué no pues es que no pues si pero no no miren yo les digo que cuando me gustaba esta mujer suele si pues si pero yo que ellos dos los dos se gustaban bueno al principio no 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 ustedes también nosotros bueno bueno nosotros nos gustaría también que las parejitas y todas fuéramos felices que no 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 así se le nota como que estuvieron a conocer no, pero no este hombre quieta no se quiera más la cabeza que se pasa es que las manos quietas lo que hay bajo lo ponen la mano encima si, la mano no está quieta es que tiene que ver es que su mano ahí cuando hay quietas no respeta a este boludo la suña quiere ver cara enseñarte no, mire, no importa no, no importa no, no importa ¿qué pasa? no, no quería hablar pero no lo ponen pero con los otros dos o no lo ponen el motor el motor pero más después ¿qué pasa? está bueno ¿qué le pasó a los amigos? ay ya ¿¡siñale la pasta? ¡ay como si están muertos! aprentale a mi casa ¡YA! ¡ découvrir pregnant! ¡ ¿Qué? 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 ¿Cómo se ha comportado? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Ya te he cambiado? ¿Ya te he cambiado? ¿Ya te he cambiado? ¿Ya te he cambiado? Ah, pues gracias, carmen. Me agradezco. No, pero le agradezco a usted si se ha cortado, ¿no? Un lindo detalle, gracias. Ya vamos a ir a pasar cabecito. ¿Y yo izquierda no es? Vamos, si gusta, vamos a pasar. Yo también, entonces. ¿Dónde van a ir? Quédese. No, pero puede ir, le voy a ayudar. Que también viene la milpa. Sí, ya viene la milpa. Sí, como ahorita cuando la tienen con ningún problema, ya la tienen abonada, chapeada, entonces ahora la voy a ir a lavar. Ya, como que yo. Ya, casi. Ah, sí. Ya casi. Un pedazo está, ya está desarrollando canela. Lo que tiene es un poco de plaga. Pero eso es por eso. 70 días. Ajá. El plaga, no te tiran el plaga. Va por crecimiento. Pero es la plaga acá. Ajá, ya casi no le afecta mucho, ¿no? Ya no, ya no estaba poniendo casi. Sí. Que más que hoy ya entró el invierno bastante. Rápido. 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 Ahí sufrieron un poco la milpa, pero con eso del agua, pues como que no. No, no, no. No, no, no. En lo más duro siempre la milpa. Sí. En lo más duro siempre la milpa. Sí. En lo más de los bordos. Yo también les he comentado. Sí. Los prensos en el callejón ya vino el carmelo, también el pulpo. Quisiera hablar con ustedes todos con Facebook. Pará de uno solo. Vamos a ver si solucionamos algo, pues. Solo con ustedes todos quisiera hablar con Facebook. Por favor. Para alguien quizás. A ver qué trae el panel. Sí, ya que estamos solos los tres. Fíjense que ya se dieron cuenta del problemita que tengo. De que tuve la discusión solariana y me fui de las casas. Por último que lo encontré y se discutió más conmigo y me dijo que yo todo le adaptaba, que no me quede, que no me cuesta. No, si yo llevaba cosas también, o sea, para no sentir que estaba allí, estaba de estorbo, yo llevaba cosas para comer y me echaron de la casa. Otra vez. Sí, de la casa de Ren. Sí, de la casa de Ren, está feo, va, porque son hermanos. Entonces ahorita prácticamente yo estoy en la calle. Está en serio la situación, entonces. Sí, jefe, y de donde Ren, usted, o sea, que usted, su comidito, usted la llevaba. Yo llevaba a mi comidita. ¿Usted rebuscaba, o sea, para llevar su comida para la casa? Sí, y vieran, pues yo no pensé que a veces ustedes saben que mejor otra gente, pero no vi. Sí, eso sí, a veces así pasa con usted. Sí, porque va a creer que... Era su hermano, él tenía que apoyarlo, pues. Sí, era su hermano. Porque yo sé que a uno de ustedes les pasa un problema. ¿A quién van a buscar primero? A la familia. Sí, pero usted allá no llegaba algo, no llegaba casi nada. Hay que mire, pues como el problema está, que por las cosas que me está pasando, acuérdense, usted con un problema de eso, acuérdense, que cómo va a llegar a su, como que llegue a su casa por los días temprano, que las 9000 está esperando con cafécito, con cena, y yo sé que ando un problemado. Tras de que me da pena llegar a la casa, yo llegaba un poquito tarde. Sí. Pero ahí, ahí estaba la cosa. Sí, pues últimamente, la María Largo me apoyaba, pero René que ya la puse en contra. Es que René decía que por rato tiene un modo bien raro. Sí. Yo siento que cuando está bromeando, tiene un raro bonito, pero ya, ya después tiene un raro bien raro. Es un pello que le agarra. Ajá, y fíjese que, pues como dice que usted es bien buena onda, y la 9000 pues es bastante amiga, y es bastante buena gente, y yo venía a molestarlos prácticamente. Díganos, ¿qué les podemos ayudar José? Sí, así como me ven, ando en el gimnasio con la ropa así y nada, yo venía a molestarlos a ver si me daban unas billitas para pasar unos días. Aunque sea sola la noche, porque siguiendo el día me voy a trabajar. Mire, mire, pues de mi parte, de mi parte, yo sé que... Pues mire José, yo lo entiendo una parte, porque es como un peo va cuando uno tiene problemas. Yo me voy a ir al hogar y así, verdad, que la familia le de la espalda, yo lo entiendo un poco. ¿Por qué han hecho el peo? Sí, creen que me dieron. Pues, por mí, sí. ¿Y usted qué hace aquí José? Sí. Sí, se puede saber. Pues de mi parte, bien, que estoy de acuerdo. Igual, digo yo, pues. ¿De acuerdo a qué? Sí, se puede saber también. ¿De acuerdo a que se quede posado un motivo? ¿Y ya se lo dieron? De mi parte, sí. Por eso estoy escuchando que ellos están después. De tu mami también. O sea, que ahora solo deciden... Bueno, mayormente mi mami decide por ella, no decide por nosotros qué opinamos también. Yo no sé por qué le están dando permiso de que se quede, o sea, aquí. Mira, ahorita, mira, anda en la calle. Pero ustedes no saben por qué. ¿Por qué? Yo no sé. Él nos ha contado una versión, ¿eh? Él nos ha contado una versión y ha inscribido, pero... Pero imagínense cómo lo van a meter a la casa si ahí anda rebotando de casa a casa. Y por algo no lo quisieron, pues sus razones tienen que tener, ¿no? No, Olga. No, es que es la verdad. Es que mire, pues, él anda ahorita, mire, que tuvo un problema con la esposa. Lo echó quizás de la casa. Bueno, ¿y eso a los dos qué? Bueno, el mayor que iban a buscar, se fue con el hermano. Y el hermano le dice que se comió todas las cosas a él y él había trabajado. Bueno, entonces, imagínense, pero... Yo no pensé que para así, Olga. Yo no sé por qué ustedes hagan así también, pues, cómo lo han visto. Y yo la noto bien raro y tú lo hagas así. Porque yo he tenido problemas yo con José también. Pues sí, pero ya más o menos los dejamos tranquilos los problemas. Sí, pero ustedes... O sea, nosotras a José lo conocemos totalmente así, digamos, por la versión que pasamos grabando y todo. Pero como es, realmente no lo conocemos. Por eso no se sabe por qué razón no lo han querido en otras casas. ¿Y que tiene algo de malo? No, por el malo. ¿Mucho? Me queda claro. Me queda claro como venía de allá que... Perseca Rene, la madera mandaba a Rene. Y yo que la Olga no quiera. Bueno, como ya le dije, pues, de mi parte, pues, me ha sido... Bueno, y... Sí le quisiera dar posada, pero como ya ve, pues, Olga como que es un poco alterada. Pues claro, yo no quiero que José se quede aquí. Claramente está. Porque usted ya tiene que meter tanto hombre aquí. Y así mete a Darwin. Yo no entiendo por qué quiere meter a José también. Pues porque él es un amigo. Por eso le quería dar posada, pues. Ah, sí. Y si viene otro amigo también. Qué cosa, pa. Sí, pues, la verdad que sí, porque... Sí, porque está así o que está alterada. Y usted cállese, no deja de estar opinando. Bueno, yo puedo opinar, defenderme yo mismo. Ah, bueno, usted sí. Entonces, pero deja de hablarlos aquí a nosotros tres. Bueno, ¿y por qué quererme que me he quedado yo fuera, ah? ¿Por qué sí? Sí. Pues controlaste también, pues, no seas tan así, impulsiva. Yo pensé, pues, que son grandes amigos míos, pero... Pues sí, yo así pensé también, pero... Lo que sé, es así. ¿Y saben qué? Si José se queda, pues, yo me voy, ¿sabes? Dijo, no sé qué le está pasando a ella. ¿Qué le está pasando? Salgando y todo. ¿Qué le pasa, Olga? ¡Uy! ¿Qué le pasa, Olga? ¡Pasa! ¿Qué le pasa? ¡Ah, qué le pasa! ¡Ah, qué le pasa! ¡Ay, sí, ya! No, no sé de qué es eso. No. No sé de qué es eso. No. No. ¿Y por qué? Bueno, inventó que no producen. No, ¿y qué dice que ahora sí? Ajá, el chocó. No, no te inventaron. ¿Y cómo estaba haciendo? No, es que no me ha hecho nada que el patinete... No, amor de este. No. ¿Ya cambió de piñón un rato? No, ya cambió de piñón. Yo soy barco de piñón. No. No.